He titulado mi mensaje hoy el mayor milagro, por favor si puedes repetir conmigo el mayor milagro. Señor es tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebida y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Reitero el verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Usted encuentra en este relato, o vos encuentras en este relato, bíblicamente, cómo fue el nacimiento de Jesús. Las películas que se dan en esta época, las alusiones, los comentarios que la gente hace acerca del nacimiento de Jesús, tienen particularidades que a veces poco tienen que ver con el relato de la Biblia, algunas se acercan, se asemejan. Lo que acabamos de leer es lo que la Biblia enseña acerca del nacimiento de Jesús. Donde se destacan dos protagonistas muy jóvenes, lógicamente un hombre y una mujer, lo que gran parte de la iglesia católica llama como la sagrada familia, la imagen de María, José y el niño Jesús. Esto es el nacimiento de Jesús, el contexto de la historia. Dice la Biblia, el nacimiento de Jesús fue así. Y vos encontrás en este relato la ilusión, diga conmigo la ilusión. De un joven, de tener una familia, de una chica de tener una familia. Un muchacho, una chica que se conocen, arriesgo algunas opiniones y le doy un contexto un poco más familiar. Lo traigo a... intentaré con mi relato traerlo a la realidad de este tiempo. Dos chicos del mismo barrio, supongo que compartirían amistades. Entonces, tal vez la chica de la otra cuadra se enamora el muchacho y, lógicamente, nace una relación. Y allí vienen los sueños, las ilusiones, los anhelos, los proyectos de vida, ¿no? A términos contemporáneos sería cuándo nos casamos, qué te parece, nos ponemos novio, cuánto tiempo, qué opina tu familia. El día jueves atendí aquí, estuve atendiendo personas y viene una pareja de novia, decime, pastor, mire, podría hablar con nosotros, queremos comenzar una relación de noviazgo, si nos ven el iglesia juntos porque nos amamos y, bueno, queremos descubrir esta etapa, a ver si es la voluntad de Dios. Bueno, esas cosas tan lindas que la gente que tiene propósito generalmente hace, ¿no? Que no tienen miedo de ocultar nada porque es algo lindo, bonito, de enamorarse de la persona adecuada y correcta. Es la ilusión de un muchacho y de una chica de tener una familia, pero la ilusión de pronto se ve desmoronada por la triste noticia que la mujer que él ama, a la cual la tienen altísimo respeto y cariño porque la conoce de toda la vida, porque es una chica que refleja pureza, integridad, no sé, es la chica que anhelo siempre, pero de pronto la chica queda embarazada sin haber tenido José responsabilidad en el asunto, es decir, no habían tenido una relación sexual, por lo tanto, evidentemente él no tenía nada que ver con la paternidad del niño. ¿Qué momento más difícil de ser comprendido? A mí me parece, siempre digo, los que me conocen saben que, a riesgo de esta opinión, creo que los predicadores somos muy injustos con José, no es mi caso, ¿no? Pero digo, algunos son muy injustos porque si hay héroes de la fe para mencionar, creo que este es uno de ellos. Porque el hombre es escogido para darle paternidad a Jesús, darle cobertura, cuidarlo, pero tiene que pasar por este momento difícil donde el corazón se te hace pedazo, donde vos pusiste toda la ilusión en una relación, estás amando a una chica, voy a verlo desde el punto de vista del muchacho en este caso, ¿no? Está amando a una chica y de pronto viene la noticia de que la joven aparece con un embarazo. Y son esos momentos en la vida donde no hay respuestas a nuestras preguntas. Son esos momentos de la vida donde las noches se tornan eternas. Y digo eternas porque parece que no amanece nunca, porque no podés considerar el sueño, porque tenés una preocupación dentro tuyo. Son esas jornadas donde te rodea una sensación de pérdida, una pérdida que es irreparable. Y nos rodea esa situación que nos mete en un mundo de angustia y de preocupación y uno llega a la conclusión, primeramente se pregunta cómo salgo de esto y después capaz que llegas a la conclusión de que no vas a salir. Llegas a la conclusión que no hay solución. No sé cuántos han andado en la vida por momentos así. Le hablo a gente muy joven hoy en el auditorio, preferentemente joven, hay algunos adultos que, como en mi caso, mi esposa acompañamos la reunión de joven esta noche, pero cuántos de los muchachos jóvenes han estado involucrados en cosas así de la vida. En momentos de que no pegas una, de que tuviste ilusiones, lo tenías ahí a la cosa para concretar y de pronto se desmorona el proyecto. Déjame pensar lo que José pensaba, la mujer que amo se fue con otro. Me fue infiel. Y a José le empiezan a atrapar ideas en el corazón muy locas, las ideas normales que surgen de las crisis. No, lo dejo todo. Al final no vale la pena. Puse todo en esta relación para que de pronto María, que parecía tan buena, la conocemos toda la vida, nos criamos juntos y me sale con una historia así. No me doy cuenta cuándo fue, porque ni siquiera la vi nunca, que estaba todo chico. ¿Cómo vos sos tan bobo, tan tonto, no darme cuenta? Que tenía una relación con alguien y ni siquiera pude identificar cuándo fue, ni siquiera con quién, no tengo la más mínima sospecha. ¿Cómo es posible? Pero la evidencia es real. Hay un embarazo. Entonces llega a la conclusión de decir, no, yo mejor abandono, mejor me voy. Esa es una situación muy común en el ser humano, ante la crisis escapar e irse. Es muy común, lo vemos en todos los ámbitos, relaciones de familia, de empresas, comerciales. Pero en la iglesia se ve también. Gente que ante la presión de la vida abandona. Canta canciones sublimes, nobles, maravillosas. Nuestra liturgia evangélica tiene cantos bellísimos. Admiro a los compositores cristianos, porque la verdad cada vez mejor. Pero a veces tienen poco que ver con lo que la gente vivencia, muchas cosas, porque ante las presiones yo veo que mucha gente aborta su fe, sus convicciones. A veces ante las crisis de la vida, la gente, todo eso que declaró con tanto fervor lo sepulta, baja rápidamente la bandera. No es tu caso, o es otra gente que no vino esta noche acá. Parecía tan buena, María, tan calladita. Al final es como decía mi vecina, las calladitas son las peores. Mire lo que le pasa a un hombre que fue elegido por el cielo para dar cuidado y paternidad al Hijo de Dios, al Redentor del mundo. Esta palabra que acabo de mencionar, a mí me habla, mi corazón como pastor. Me da un alto sentido de propósito ante cosas que no entiendo, ante crisis, ante problemas, me eleva porque, digo, le pasa a un hombre que fue escogido para darle paternidad, ni más ni menos, cuidado, protección, alimentación, provisión, al Hijo de Dios, al Redentor del mundo. Mirá lo que le pasa. Claro, alguna cualidad de haber tenido José, evidentemente, para que Dios haga recaer semejante responsabilidad. Dice el verso 19, como era justo, no quiso infamarla. Lo repito, como era justo, no quiso infamarla. Es decir, era un buen hombre, a eso se refiere justo en la Biblia. Capaz que haya una versión traducida con lenguaje más actual que sea más ilustrativa, pero justo es eso, es decir, que un hombre correcto, íntegro, que la amaba y no, no quiso infamarla. Al fin y al cabo, pastor, tengo una bronca bárbara. Se me cruzan tantas ideas, pero si te tengo que hablar del corazón, detrás del odio, que la amo. Que si me duele es porque estoy enamorada, o estoy enamorado. Hasta tomaría una actitud agresiva, pero honestamente me da rabia porque la amo, porque si no la amar... Pero es que la amo. Es que nos criamos juntos, es que... No, no entiendo qué pasó. No sé qué sucedió. Entonces José dijo, me voy. Mejor me voy. José tenía su oficio, su trabajo, era carpintero de oficio. Puso el candado a la puerta. Puso el periódico en el diario y dijo, carpintería en venta. Algunos, dos o tres de los que se enteran rápido de las cosas, te bajo, ¿sí? No quiso dar mayores explicaciones. Cuando estaba haciendo los bolsos y preparando toda la valija para desaparecer, mientras dice el verso 20, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida por el Espíritu Santo. Mientras está preparando, permítame hablar de términos contemporáneos, el bolso sobre la cama, guardando las zapatillas, es un chico joven, guardando el jean, la remera, la campera, dijo, ¿qué más llevo? Algunos discos, ni ganas de escuchar música, tengo más. El celular que no me falte, eso sí. Buscó el cargador y dijo, me voy. ¿Algún ahorrito que tenía allí? Lo miraba al ahorro y te venía mayor nostalgia, porque esto lo teníamos guardado para la boda. Miraba la ropa, la heladera, que la use otro, yo me voy. Primero, si me quedo, básicamente voy a tener que el castigo de la época era, hablo del contexto de la época, chicas, por favor, entiéndanme, era matarla con piedras, lo que se llamaba lapidarla. La joven perdería su vida y, por supuesto, perdería el niño que llevaba dentro de su vientre. Mientras está planeando todas estas cosas, dijo, no, 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 ya para que la maten no me da tanto, yo mejor me voy, no le infamo, ¿qué haga con su vida lo que tenga que hacer y yo haré con lo mío? ¿Yo qué arma acá y que los muchachos del barrio remerrían? No, yo me voy. Que el del vecino, los que comparten equipo fútbol conmigo, los ahora tarden y los... Los del coro, los que cantan conmigo en la iglesia, ¿cómo les explico? Me voy, me voy. Pero cuando está haciendo planes, el ángel interviene y le dice, bien, no te vayas, porque el niño que lleva dentro fue concebido por el Espíritu Santo. Reflexión. Levante su mano al cielo conmigo. Mírame. Hay momentos, ¿por qué te hago levantar tu mano? Porque quiero que lo atrapes. Hay momentos que la vida te va... Ya es probable que has estado allí y si no, te llevará ahí. Hay momentos de presión en que podés tomar las decisiones más locas. Es más, no solamente decisiones, sino decir las cosas más absurdas porque no entendemos lo que Dios está diciendo. Y esa es una manera de abortar un destino de bendición que el Señor ha reservado para nosotros. Tomar acciones bajo la presión son las peores acciones. Yo he sido moldeado en mi carácter y debo seguir siendo moldeado, ¿no? Estoy en un proceso. Pero he mejorado bruscamente porque he aprendido a callar en algunos momentos y a esperar el momento para hablar. porque es probable que uno hable las cosas más absurdas y aborte el milagro que Dios tiene para su vida. Tomar decisiones bajo presión generalmente reaccionar y no accionar generalmente se obra de la manera incorrecta. Es más, quiero que lo recibas, lo declaro, me gusta declararlo así con intensidad porque creo lo que predico. Podemos estar en medio de un milagro y no entenderlo. El hombre está haciendo parte del milagro más extraordinario que la humanidad fue testigo pero le pasan tantas cosas dentro de él en el corazón. Por algo Dios escogió a José que era justo y yo quiero declararte algo, por algo Dios te escogió a vos hoy, por algo Dios te llamó a su iglesia, a su servicio, por algo hay gente que está sirviendo a Dios aquí, es más, algunos llevan años haciéndolo, por algo Dios vio alguna cualidad en tu vida, Dios que ve más allá supo que eras fiel en el ministerio, supo que algo bueno podías hacer con tu vida, supo que serías influencia para una generación. Por alguna razón Dios te llamó a corte de edad y te involucró en el reino de Dios porque interpreta que eres el recurso de Dios para cambiar la historia, tú no lo ves hoy pero en la proyección que Dios tiene para tu vida, Dios está viendo lo que tú no ves hoy. Yo hoy que tengo los años vividos que tengo y el camino que hemos recorrido digo, menos más que con Silvina permanecimos en algunos momentos cuando nuestra fe tal vez vendió a decaer o que nos alimentamos la fe del que no la tenía y el otro le alimentaba y nos retroalimentamos de esa manera en los momentos de las preguntas sin respuesta, cuando te pasan cosas en la vida, José podría haber denunciado a María, la costumbre de la época y de su generación lo avalaba y de esta manera poner en riesgo el plan de Dios para la humanidad se podría haber abortado al hijo de Dios pero no fue así José le creyó a Dios dice el verso 20 no temas en recibir a María el niño es engendrado por el Espíritu Santo pero observe el 24 es maravilloso cuando José despertó hizo como el ángel le había ordenado y recibió a María por esposa después de esa palabra cuidó al niño y cuidó de María y el verso 21 darás a luz un hijo lo llamará Jesús porque salvará su pueblo sus pecados levante su mano al cielo conmigo por favor los que me acompañan en este modismo un poco loco que les tengo cansado no te desesperes un milagro viene de camino no te vayas no abandones no tires la toalla no sepultes tus sueños un milagro viene de camino una puerta grande Dios puede abrir quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo hoy que esas manos tomen la fuerza del cielo que le creas a Dios por un milagro que creas que algo poderoso Dios va a hacer demasiada gente abandona las cosas prematuramente no seas de ese tipo de gente sea fiel a Dios honre al Señor y crea la palabra porque la palabra de Dios cuando es sembrada es un rema para tu vida explicaré que es la palabra rema la palabra rema bueno dentro del contexto de lo que estoy predicando es una palabra para un momento específico en una ocasión específica y para una persona específica y yo quiero que tomes este día 23 de diciembre en la previa de una navidad en el año 2017 quiero que recibas esta palabra un milagro viene de camino y que esa palabra refuerce tus sueños en ti y le creas a Dios por un milagro José no desesperes el niño que lleva a María María sigue siendo tan íntegra como pensaste que era es absoluta ella no tiene ningún vínculo con nadie lo que lleva allí la ha escogido porque es una muchacha tan digna tan digna tan digna que su vientre será el lugar donde nacerá el hijo de Dios el redentor del mundo hermano el acto de amor más extraordinario alguna cualidad evidentemente tendría la Virgen María pero claro las presiones de la vida mírame por favor si vos andas por los veintitantos te voy a decir algo que te profetizo que te va a ir mal pero la vida te va a brindar algunas sorpresas y vas a pasar por tiempos de presiones no reacciones allí pastor pero que me quieres decir que me quedo dormido no 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 vivas la vida por reacciones escucha mira espera luego actúa aprende a escuchar un consejo sabio escucha la voz de Dios vino el Espíritu Santo y le habló y le habló y le habló yo no sé a cuantos el Espíritu Santo le está hablando hoy pero Dios te dice no temas no tengas miedo porque lo que viene en esa pancita no es fruto de una de la perdición de una noche oscura es el plan más maravilloso viene recubierto de un marco de santidad de integridad ahora José creyó ¿cuántos creen que hay que tener fe para creer eso? ¿cuántos creen creen que hay que tener fe para creer eso? levante su mano al cielo usted nunca triunfará en el mundo espiritual si no se transforma en un hombre de fe en una mujer de fe yo eso lo recibo usted nunca será exitoso en el mundo espiritual si usted no ejerce fe este folleto impreso es fe es creer que la gente va a venir que los aviones no se van a caer que los oradores van a estar que no va a venir un tornado y se va a llevar el techo del orfeo si es tener fe es creer es creer que los recursos van a venir es creer que gente que garantiza que la gente venga de otras naciones creer creer que una oportunidad Dios va a abrir que un milagro viene de camino todo el que necesita un milagro levante su mano al cielo Dios va a honrar tu fe sea un hombre de fe caracterízese por una mujer de fe no de aquel que no puede medir las consecuencias no me refiero a eso usted evalúe la vida la vida se puede evaluar pero el problema es cuando usted hace rehén de sus pensamientos a Dios entonces Dios toma el tamaño suyo y usted puede reclamar y dice pero como si Dios es tan grande el problema es que usted lo llevó al tamaño de sus pensamientos y Dios mucho más grande que sus pensamientos porque yo considero porque a mí me parece porque yo digo porque yo soy porque yo lo aprendí así por las experiencias del pasado me condiciona mi conducta porque yo soy así nunca estableceré un matrimonio no yo no puedo porque yo soy pobre porque yo gente llena de estructuras pensantes entonces Dios viene a ser el tamaño de tus pensamientos pero Dios no soporta los caprichos de la gente Dios puede soportar y tener un diálogo contigo escuchar mis miserias y tus miserias pero nunca Dios será rehén de nuestros caprichos Dios es mucho más grande que nuestros pensamientos quiero que los recibas no te desesperes un milagro viene de camino quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús tú puedes ponerle día y hora tu milagro yo declaro que hay sanidad para tu cuerpo los que me escuchan por la radio declaro que te vas a levantar los que ven internet un milagro viene para vos hoy los que están viendo esta imagen reciban un milagro del cielo una puerta grande Dios abrirá en tu favor te dice el Espíritu Santo que no tengas miedo que antes que el diablo se ría de ti una puerta grande Dios abrirá en tu favor quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo por la fe estarán listos los burladores estarán listos los maldecidores pero te vas a levantar porque Dios está de tu parte si usted lo cree diga conmigo amén dice el capítulo el capítulo 2 que cuando Jesús nació en Belén de Judea eran los días del rey Herodes y vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle hermanos estamos a pocos días de celebrar la mejor fecha festiva es recordar el nacimiento de Jesús porque insisto eso es Navidad el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y insisto lo que dice recién tener en mente esta celebración más allá de las luces más allá del arbolito de la comida las ofertas navideñas lo más importante es recordar que nació Jesús no Papá Noel no Santa Claus pobre yo estoy indignado con Papá Noel pobre papá qué culpa tiene el que nació fue Jesús levante su mano al cielo póngame cara de alegría de fe oiga nació Jesús nació el milagro más grande nació el regalo del cielo y lo más tremendo nació por ti nació por mí bendito sea Dios cuando Jesús nació no eran los días más favorables dice la Biblia no es inocente la Biblia es absolutamente intencional dice en los días del rey Herodes los días del rey Herodes los que no conocen el contexto bíblico te lo explicaré muy brevemente después lo estudias solo eran tiempos muy difíciles espiritualmente 400 años por 400 años no hubo profeta o alguien que hablara de parte de Dios a Israel es lo que a él le llama como ese tiempo de oscuridad de silencio políticamente Israel estaba bajo el imperio romano y tenía como gobernador Herodes un personaje nefasto que sobresalió y quedó en la historia sobresalió por su crueldad y por todos sus crímenes le voy a explicar la parte económica financieramente estaban oprimidos por los tributos del imperio encima los cobradores de impuestos les robaban a las personas no solamente que los impuestos eran altos sino que le cobraban mucho más lo que debían esa era la condición de la nación judía en aquellos tiempos pero la palabra de Dios dice algo muy importante Jesús nació en los días el rey Herodes en esos días nació Jesús póngase de pie levánteme su mano al cielo voy a impartirle vida esta noche levánteme su mano al cielo qué lindo puedo decirte esta noche esto en esos días diga conmigo en esos días nació Jesús yo no sé cuál es el tiempo que estás viviendo lo conflictivo lo confuso pastorando una bronca interna dentro mío porque no pego una porque termina el 2017 porque tantas cosas en esos días dice la Biblia nació Jesús y quiero declararte algo te digo que estás más cerca de lo que imaginas el nacimiento de tu milagro y que tu regalo celestial está preparado y te voy a impulsar algo no celebres esta Navidad solo como una fecha festiva celebra esta Navidad por favor atrapa esto celebra esta Navidad como un tiempo espiritual establecido por Dios para cambiar tu tiempo de favorable en un tiempo favorable de victoria de salud de abundancia de puertas abiertas tómelo de esa manera por amor del Señor en el nombre de Jesús para cambiar un tiempo nació Jesús por una razón por un propósito en los peores momentos de la vida tu milagro puede nacer quiero que lo recibas vamos a hacer una confesión de fe esta será tu mejor Navidad y recuerda siempre que tu milagro ya nació tiene nombre se llama Jesús sé que la palabra ha engendrado fe muchos corazones conozco mi oficio sé hablarle a la gente y he visto con la atención que mucha gente leuterio me recibió este mensaje José no tengas miedo lo que tiene esa niña tu novia en su vientre no es fruto de una relación casual con un nuevo novio fue engendrado por el Espíritu Santo me cuidas al niño te vas a donde tengas que irte porque había una matanza un juicio establecido sobre los niños primogénitos y me lo cuidas me lo proteges y el hombre le creyó a Dios se levantó y tomó la palabra y la palabra lo potenció para pasar a ser en la Biblia el José que luego tuvieron otros hijos levante su mano al cielo atrape esta gran verdad una palabra engendra sueños en el corazón de la gente a mí particularmente lo sabe mi familia a veces no sé si lo creen o no lo creen yo a veces hay cosas que hago tomo pensamientos mensajitos palabras cosas que Dios me va dando y estimulo mi fe porque siento que Dios me habla con cosas a veces sencillitas no más de la vida y voy anotando acá en este anotador algunas cosas que luego las uso para predicar o para mi propia vida y demás yo quiero decretarte en el nombre de Jesús que el poder de la palabra es inconmensurable no se puede medir y yo no puedo hoy cuantificar cuánto efecto está produciendo esta palabra porque sé que sales de aquí despedido a tu casa o si vas a dar una vuelta con los chicos y no sé qué hacer esta noche sé que sales despedido a un tiempo nuevo que Dios te levanta a un tiempo nuevo que hay un milagro de Dios para tu vida que vas a terminar el año en bendición y si estás bajo presión con la fortaleza anímica y espiritual para hacer pedazos de la presión y transformarte vos en el punto de presión quiero que lo reces por favor compórtese como debe si yo pude entrar a la historia vos entrarías conmigo que conocemos al final José no te da problema hermano no hables mal de la María es buena chica no creas los chimentos de los otros hablan macana los vecinos la gente es así no hables vos seguí en fe creé le diríamos eso o no pero José tomó la palabra y la creyó dijo yo la recibo la tesoro dentro mío la tomo yo en su lugar me convertiría en un muchacho de la palabra en una mujer de la palabra y diga yo tomo recibo la palabra le hablo a los que tienen sueños le hablo a los que tienen meta a los que todavía le corre sangre en las venas a los que todavía dicen yo no me rehúso a vivir por debajo de mis posibilidades a los que todavía aspiran a producir cambio a los que dicen no, 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 no yo no me conformo con lo que tengo yo quiero todo lo que Dios tiene para mí ya lo quiero tengo gratitud por lo que Dios me ha dado pero lo que viene yo lo quiero lo recibo le hablo a esa gente y yo quiero transferirte ese espíritu combativo guerrero que le creas a Dios que reciba la influencia divina en el nombre y nunca permitas que el diablo las circunstancias te saquen de la posición que llevas hoy porque es probable que tu posición es la asignación que Dios te dio y Dios te quiere allí y estás dando fruto allí no te preocupes que si está en las manos de Dios Dios moverá a su tiempo no te muevas en el tiempo tuyo José no te vayas ¿a dónde vas? no pero mirá lo que me hizo esta chica pará pará el ángel vino y le dijo no temas cuídamela a la María por favor cuídamela y José la amó más que nunca sepultó sus interrogantes y María vio el amor incondicional de un hombre si antes lo amaba lo amaba mucho más porque no tuvo cuestionamientos y creyó lo que ella nunca pudo explicar nadie le preguntó el por qué solamente creyeron juntos qué bonito es cuando hay compañeros compañeros de fe que creen en un milagro contigo gente que me ve la crisis cuando todo el mundo juzga cuando todo el mundo evalúa y hace razonamiento uy yo realmente estoy muy expuesto a la opinión de la gente y escucho muchas cosas a veces me callo aprendí porque aprendí que pasar por alto las ofensas es grandeza y escucho los opinólogos y los que saben todos de la vida y todos siempre hay gente que va a encontrar un pero para todas las cosas pero hay un grupo de gente que necesitas que te rodea hay gente que te levantará la mano y dirá seguí 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 Dios está de tu lado no le hagas caso a los maldecedores no le hagas caso no le hagas caso vos con las piedras que te tiran podés hacer dos cosas permitir que te peguen te abollen la cabeza te hagan un chichón así o la vas juntando lo vas juntando lo vas juntando y te subimos arriba y lo vas a ver cada vez más alto más alto más alto más alto más alto tirá más fuerte porque y habla más fuerte porque no te escucho es que estoy más arriba hijo estoy arriba me llamó un amigo pastor joven de la generación joven que Dios está abusando en su pueblo en todo el continente afligido por una situación personal tiene cinco minutos pastor y me contó una historia de vida después que lo escuché y que se desahogó un poco dígame algo de parte de Dios seguí adelante pero dígame algo más profundo seguí adelante yo notaba algunas lágrimas al otro le escuchaba en el teléfono Dios te va a bendecir te están formando el carácter tranquilo acá tenés que mostrar tu mejor versión si todo lo que predica tan bonito va acompañado por tu conducta o sos un hablero como tantos si querés ser una voz para tu generación poné la cara llegué adelante si están hablando por vos injustamente Dios te va a honrar levánteme su mano al cielo te levanto la mano campeón y si levantas y están hablando vos injustamente cámbiache dale hoy ejerce cambio 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 váyase persuadido usted está está cuidando José estás cuidando al hijo de Dios al redentor de la humanidad por favor hay un propósito para usted en su vida usted me dice pastor pero yo tengo 20 todo bien viste pastor pero yo no te caso una lo que decimos yo te hablo le estoy hablando a vos pero a vos detrás tuyo le hablo a una generación le hablo a un destino yo no puedo no puedo cuantificar a quien estoy hablando hoy qué tal si le estoy hablando al próximo gobernador de esta provincia o si le estoy hablando al empresario más exitoso que le va a dar trabajo a mucha gente o si le estoy hablando al próximo número 9 de la selección argentina o si le estoy hablando a la mamá que va a dar a luz a unos hijos hermosos y esos hijos van a cambiar la historia de esta ciudad yo no sé no sé no tengo o le estoy hablando a personas que van a ser predicadores tan contundentes que sus sermones van a cambiar la vida de miles de personas pero tengo fe por eso estoy acá hoy por eso tengo ganas por eso nos cambiamos venimos con gusto con alegría creyendo que una puerta grande Dios va a abrir si te has identificado con este mensaje levanta tu mano al cielo y decís ese soy yo venga el equipo de oración ese soy yo le creo a Dios por un milagro creo que una puerta grande Dios puede abrir en mi favor no sé el tiempo que estás viviendo lo confuso lo conflictivo lo difícil dije recién pero por favor celebra esta navidad como la apertura de un nuevo tiempo para tu vida de victoria de salud en el nombre de un tiempo favorable de puertas abiertas por eso es necesario escuchar escuchó al ángel y le dijo no temas escucha la voz correcta hay gente insumida por un plano de familia yo honro familia soy pro familia y amo familia pero tenga cuidado con la gente que le siembra a usted valores que no correspondan a lo que Dios establece en su palabra tenga usted a esos amigos que tanto honra y venera que son mi mejor amiga de la vida cuidado si usted tiene buenos amigos cuídelo cultive la amistad es correcto es un buen hábito pero estoy diciendo primero hágase amigo de Dios tenga comunión con el Espíritu Santo y después usted va a ver que el Señor le traerá a su lado a la gente correcta que habla el lenguaje del cielo pastor ya se me puso muy espiritual no no yo no hablo de espiritualoides no no esta mañana me levanté y me di una panzada de fútbol me deleité viéndolo jugar a mi hermano Messi maravilloso un espectáculo quedé era 11 menos cuarto y estaba satisfecho digo Señor ya me hablaste viéndolo jugar al tipo este hoy una cosa porque yo veo el fútbol mejor que el resto de la gente verdad y me deleito viendo lo que hace algunos juzgan la dimensión una cosa maravillosa Señor un buen culto esta noche será un sábado inolvidable yo no hablo de ser espiritual hoy de que esta mañana del pastor que hizo esta mañana estuve con un ángel me llevaban al cielo compartimos un café bajamos después fui con un ovni a la estratosfera y ahí conocí a la encargel Gabriel que me dijo ando por acá por el planeta tierra nomás con el hermano Messi oiga no hablo de una falsa espiritualidad habla que usted hable el lenguaje del cielo ¿sabe cuál es el lenguaje del cielo? hablar la palabra de Dios que cuando todo el mundo te dice que no se puede Dios te dice es posible cuando las circunstancias te gritan no, 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 no Dios te dice al que cree todo le es posible si señor recibalo por la fe en el nombre de Jesús si te identificaste con esta palabra levantame el pie derecho la mano el pie izquierdo la mano derecha y el izquierdo todos los pies eso es ahí está lo sobrenatural está volando en el aire muy bien suspendido por la fe diga señor yo me recibo algunos me es interesante hay personas que me dicen tan lindo que el mensaje eso le quita seriedad porque era un momento sublime pero queda bien vamos Dios está de tu parte una puerta grande Dios abrirá en tu favor en el nombre de Jesús quiero hacer dos preguntas la primera pregunta es darle la oportunidad a alguna persona que está aquí que me escuchó hoy con mucho respeto muchas gracias más allá de que aceptes o no lo que digo pero valoro tu respeto que me dice pastor mirá sabes que lo que yo necesito es conocer a Jesús eso es lo que me pasa a mí yo necesito no una religión sino así como decís vos una experiencia con Jesús que mi vida cambie pedir perdón por mis pecados lo que la Biblia enseña que si alguno pide perdón Dios te abraza te recibe eso se llama arrepentimiento bíblicamente se llama arrepentimiento pedir perdón por los pecados y la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito al único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna que bonito saber que cuando te vas de acá te vas con la convicción de saber de que la salvación de tu alma para toda la eternidad por un regalo divino si hay algún muchacho alguna chica hoy que ha vivido lejos de Dios y hoy necesita encontrarse con el Señor me dice pastor mira yo necesito a Dios en mi vida y venís primera vez segunda vez o a lo mejor has venido por varios tiempos pero nunca tomaste una decisión así genuina, real levanta tu mano yo quiero verla solo esas personas que Всегда no pues la 행복ación no pues entonces bakalım oh tenemos la vuelta a ver sienta todo en